El G Music, la máquina de la música, te presenta el mix romántico jovenil con Enzo DJ, Alonso DJ, DJ Miguelito y DJ Luis. El G Music, la máquina de la música, el G Music, los genios. En el mix romántico jovenil escuchas La Balabra con Enzo DJ, Enzo DJ, Enas Más. Aléjate de mí y hazlo pronto antes de que te mienta, LG Music. Tu cielo se hace gris, yo ya camino bajo la tormenta. Aléjate de mí, escapapete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. La luz ya no alcanza, no quieras caminar sobre el dolor, descalzar. Un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo. No soy quien en verdad parezco y perdón no soy quien crees. Yo no caí del cielo, si aún no me lo crees. Amor, y quieres tú correr el riesgo, verás que soy realmente bueno en engañar, ya sé sufrir. El So DJ en las mesas. ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? Aléjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco, quisiera arrepentirme y ser el mismo y no decirte eso. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte, entiende que aunque pida que te vayas no quiero perderte. La luz ya no alcanza, no quieras caminar sobre el dolor descansar. Un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarme la salida y aléjate de mi amor. En el mix romántico juvenil, escuches La Balada con Enzo DJ. Enzo DJ. Enzo DJ. Enzo DJ. MG Music. En palabras simples y comunes, no te extraño. En lenguaje terrenal, mi vida eres tú. En total simplicidad sería yo te amo. En curso de poesía, tú serás mi luz, mi bien. El espacio donde me alimento de tu piel que esbondar, la fuerza que me mueve dentro para recomenzar. Música Si la vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones, no lo dudo. Música Si la vida lo perdiera en un instante, que me llene de ti, para amar después de amarte vida. Música Mira mi pecho, lo dejo abierto, para que vivas en él. Música En el mix romántico juvenil, escuches La Balada con Enzo DJ. Enzo DJ. Enzo DJ. En las mezclas. Elba me dice que ya no volverá. LG Music. Estoy seguro que esta vez habrá marcha atrás. Después de todo fui yo a decirte que no. Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro. Ahora es que me doy cuenta de sentir no soy nada. Música He perdido las fuerzas, he perdido las ganas. He intentado encontrarte en otras personas. No es igual, no es lo mismo, no separa o la vida. No vuelve, que sin ti la vida se me va. No vuelve, que me pate el aire sin tú no estar. No vuelve, nadie ocupará tu lugar. Enzo DJ. En las mezclas. Sobra tanto espacio sin tú no estar. No pasa un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se me va. Algo me dice ya no sirve de nada. Tantas noches en vela, aferrado a mi almohada. Si pudiera tan solo regresar un momento. Ahora es que te comprendo, ahora es cuando te pierdo. No vuelve, que sin ti la vida se me va. No vuelve, que me pate el aire sin tú no estar. No vuelve, nadie ocupará tu lugar. Sobra tanto espacio sin tú no estar. No pasa un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se me va. Enzo DJ. En las mezclas. LG Music. Hay una cosa que te tengo que decir. Mientras estabas la voz, otra estuvo aquí. Todo pasó tan rápido que ni cuenta me di. Que caí en sus brazos y de ahí no me fui. No te puedo mentir, la quiero demasiado. Difícil es con él lo que me haces en ti. Y con estas palabras yo me voy de aquí. Enzo DJ. En las mezclas. No llores por mí. Déjate que me vayas sin verte sufrir. Sin verte sufrir. No llores por mí. No te encontrarás. Que te haga feliz. Que te haga feliz. No llores por mí. Déjate que me vayas sin verte sufrir. Sin verte sufrir. No te puedo mentir. La quiero demasiado. Difícil es con él lo que me hace sentir vivir. Y con estas palabras yo me voy de aquí. No llores por mí. No deja que me vayas sin verte sufrir. Sin verte sufrir. No llores por mí. No llores por mí. No te encontrarás. Que te haga feliz. Que te haga feliz. No llores por mí Deja que me vayas Sin verte sufrir Sin verte sufrir No te puedo mentir La quiero demasiado En el mix romántico juvenil Escuchas La Balada Con Enzo DJ Enzo DJ Enzo DJ En las mezclas LG Music Como quisiera Poder vivir sin aire Como quisiera Poder vivir sin nada Me encantaría Quererte un poco menos Como quisiera Poder vivir sin ti Poder vivir sin ti Pero no puedo Siento que muero Me estoy ahogando Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera Poder vivir sin aire Como quisiera Poder calmar mi aflicción Como quisiera Poder vivir sin agua Me encantaría Me guarde tu corazón LG Music En el mix romántico juvenil Escuchas La Balada La Balada Con Enzo DJ Enzo DJ Enzo DJ En las mezclas ¿Quién te dijo ¿Quién te dijo Que yo me olvidé de ti? Que me duermo tranquilo Y jamás soñó contigo Que pase de todo ¿Quién te dijo eso? Si cuando el cielo se enfurece Tienes pescidad de lluvia Y cuando el sol desaparece Llegas placa de la luna ¿Quién te dijo Que yo ya no pienso en ti? Que es historia pasada El amor que me dabas Que pase de todo ¿Quién te dijo eso? Si cuando el viento Entra a los gritos Reconozco tus palabras Y cuando el fuego Va apagándose Tu cuerpo se me escapa ¿Quién te dijo eso? ¿No crees que ya no te quiero? Ay, ¿cuándo, cuándo te vinieron? ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en mi casa vacío Si me falta un pedazo de cielo ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que yo no luché por ti? Que bajé los brazos Dejando entrar al fracaso ¿Qué pasé de todo? ¿Qué pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si estoy quemándome de hielo Traicionero de tu frío Si de tanto que te lloro Como un loco me río ¿Quién te dijo eso? ¿No crees que ya no te quiero? Ay, ¿cuándo, cuánto te vinieron? ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en mi casa vacío Si me falta un pedazo de cielo ¿Quién te dijo eso? En el Mix Romántico Juvenil Escuchas La Palada La Palada Con Enzo DJ Enzo DJ